Música El manchito llegó, el miedo no lo voló Epale, buenos días, aquí nuevamente Jesús Vallenilla en su programa de jazz de todas las semanas Lunes y miércoles de 9 a 10 de la mañana Hoy, jazz latino, abriendo como siempre con el himno nacional del jazz mundial latino Tanga de Machito y su orquesta Hoy vamos a estar hablando de jazz en el mundo y en Venezuela Normalmente cuando hablamos de jazz casi nunca pensamos en los venezolanos Como creadores de alguna corriente dentro del jazz latino Dentro del jazz latino hay una corriente importante creada, nacida, estructurada y dada al mundo desde Venezuela Por ese gran músico que tuvimos, compositor, arreglista, director de orquesta, músico como tal Y creador, con esto van a saber de quien estoy hablando Creador de la onda nueva La onda nueva, si recordamos, tiene como base el joropo venezolano Combinado con elementos de jazz y bossanova Recuerdan que el bossanova es el jazz brasileiro Y el jazz clásico, pues combinando ahí el bossanova, el jazz y nuestro joropo venezolano Creó al de Maro Romero esa línea de música jazzista que se llama onda nueva El golpe de batería característico, ustedes recuerdan la onda nueva De todas maneras ahorita vamos a estar oyendo un par de piezas de onda nueva Ese golpe lo desarrolló el baterista venezolano Frank el Pavo Hernández Frank el Pavo Hernández, todo el mundo le decía al Pavo Hernández Así que señores vamos a oír al de Maro Romero y a recordar con nostalgia de repente De repente, como el niño que se vuelve adolescente Como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente Como si fuera brujería, tu alegría me dio completamente De repente, que milagro fuertina mía, que manera tienes de amar De repente, te moría por seguirte la corinthe Por la noche y por el día, te reí en cada rostro de la gente Niña mía, de repente, caminaste los caminos de mi mente En nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y sobre todo los deportes Son base fundamental Hola, soy Anisbel Trompis Y te invito a sintonizar todos los días Tu radio online Venezuela activa y deportiva Como si fuera brujería, tu alegría me dio completamente Que milagro fue vida mía, que manera tienes de amar De repente, que manera tienes de amar De repente, me moría por seguirte la corinthe Por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente Niña mía, de repente, caminaste los caminos de mi mente Me quitaste las aludas a mi frente Te separaste tu sonrisa y mi dolor Y en la vida, tu locura me gustó violentamente Tu defensa mente por tan de repente Que me hiciste que creciera en el amor 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 ¿Qué les pareció ese hermoso recuerdo de Aldemar Romero y su onda nueva? De repente Vamos a seguir oyendo Aldemar Romero una nueva pieza Nueva, porque la vamos a sonar ahorita de nuevo Pero, este, nueva de la época de la onda nueva Y va a estar interpretada por Ilan Chester Recuerdan Doña Mentira Recuerdan Doña Mentira Vamos a disfrutar de Doña Mentira De Onda Nueva con Ilan Chester Que no es que sí, te oigo decir Doña Mentira, ya mentiras hasta aquí No mientas más, te cansarás He decidido no dejarme engañar más A pesar de todo, tengo ningún modo por el tiempo a tiempo a tiempo a tiempo a tiempo a tiempo A pesar de todo, tengo ningún modo por� masks Las explicaciones de que sin razones me sucedan para mí Si no puedo hablarte habría que pensarte empezar chiquita así Solo quiero que te muera la cabeza y que mueras de tristeza, de desplenar y desplenar Ojalá que no se cubren tus ojos y que el verde de tus ojos se derramen lloran Que no hay que decir, te oigo decir, que la mentira ya me tienes hasta aquí No mientas más, te cansarás, he decidido, madre, que me engañe más A pesar de todo, que no me incomodo por el tiempo que te pido Las explicaciones de tus imágenes no se hicieron para mí Si no puedo oírte, tendré que desarte un beso chiquito así Solo quiero que te muera la cabeza y que mueras de tristeza, de desplenar y desplenar Ojalá que no se cubren tus ojos y que el verde de tus ojos se derramen lloran A pesar de todo, que no me incomodo por el tiempo que te pido Las explicaciones de tus imágenes no se hicieron para mí Si no puedo oírte, tendré que desarte un beso chiquito así Solo quiero que te duele la cabeza y que te mueves de tristeza, de desplenar y desplenar Ojalá que no se cubren tus ojos y que el verde de tus ojos se derramen lloran Doña mentira, no mientas más Doña mentira, te cansarás Aldem, Alianza Democrática Una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela Síguenos a través de Instagram y Twitter como Aldem BZLA Aldem, una alternativa de cambio para Venezuela Épale, ¿qué les pareció recordar a Aldemaro Romero y su onda nueva? ¿Qué les pareció vivir nuevamente esa corriente importante de jazz venezolano? Vamos a seguir en los programas próximos escuchando autores venezolanos, intérpretes venezolanos Gente de Venezuela para el mundo que ha hecho jazz Siempre es interesante que nuestros compatriotas se destaquen en todo y en cualquier de los campos Vamos a continuar con el programa escuchando a Carlos Manuel Palmieri Me imagino que el apellido Palmieri le suena, pero Carlos Manuel era Charlie Palmieri Pianista, compositor, director de orquesta de salsa, de jazz afrocubano o jazz latino Este gigante de la música lo vamos a estar oyendo en su faceta de jazzista De su álbum es Giant Step Un paso gigante, fiesta a la King Con ustedes lo dejamos Charlie Palmieri ¡Gracias! 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 Durante los últimos 15 años, Borgesprin y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales. En Instagram, como Borgesprin Asociados. En Twitter, BP Piso Bajo Asociados. ¡Gracias! 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 Confederación Internacional de Boxeo El primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela Síguenos a través de nuestras redes sociales por Instagram como Confederación Internacional Box Twitter BZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo CIB El primer organismo de boxeo venezolano ¡Gracias! 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 Milna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Twitter. 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 ¡Gracias! 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 Y empieza uno a sentirse más africano, cada día recorrer esa sangre negra saliendo y al final para cierre la marimba haciendo un solo y en el cierre total el rompe teclas, el piano de Edi Palmieri, increíble, que gran pieza, de verdad que cada vez que la oigo me emociono. Edi Palmieri y su Afro-Caribbean Jazz Octet, Jazz Sesión Número 1. Vamos a pasar a oír a otro de los grandes del jazz latino como es Peter Michael Escobedo, percusionista estadounidense de jazz latino de origen mexicano, premio Grammy en el 2021 a la excelencia musical. Vamos a oír de Michael Escobedo un feat de Juan Escobedo, Baila Cha Cha Cha. ¡Gracias! 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 de nuestras cuentas en redes sociales en Instagram Renavoxoficial y en Twitter Renavox.be Renavoxoficial 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 Toda la característica Y todo el empuje de su hermano En las piezas musicales Pero con un estilo ligeramente diferente Vamos a escuchar a Coque Escobedo Y I wouldn't change a thing I wouldn't change a thing Coque Escobedo Oh, I wouldn't change a thing If I had to burn my life all over Oh, baby, yeah, yeah I'd do it all again If I had to live my life all over Well, I'd live the life that's full Many times I had to pull my way to the top Never knowing where I was gonna find My mistake, but all what I've learned Has led me straight to you, baby And that's my only concern I wouldn't change a thing If I had to live my life all over Oh, baby, yeah, yeah I'd do it all again If I had to live my life all over Well, it's sad to think That if somewhere along the way I'd change my coat You wouldn't be here today Oh, I'd take my ups and downs Wear them with a smile Cause they brought me close to you, baby And that makes it all worthwhile Oh, I wouldn't change a thing If I had to live my life all over Oh, baby, yeah, yeah I'd do it all again If I had to live my life all over Oh, baby, yeah, yeah, yeah I'd change it Oh, baby, yeah, yeah, yeah Oh, baby, yeah, 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 yeah Through the yearsimento ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.